Música En los ranchos nací, me hallaban el balde de mi mamá Algo en mi sol, supe con arme de changuito en mis sueños Algo en mi sol, supe con arme de changuito en mis sueños Música 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 en el gris ante un rey ño-o-o-o Cuando muera, tenías que estar con la tierra Flores en mar y una gran roma en la luna, mi poder Flores en mar y una gran roma en la luna Mi poder y una gran roma en la luna Cuando canto siento que eres el duende que echas Que a ti no me pierdas No lo haces gritar al mirar Que estás triste, ya no me pierdas Que te bendezas en mar y una gran roma en la luna Yo solo un gol final. Me llame mi piel sans fe Nadie me llame mi piel sans fe Muchas gracias.